Primera ley de Newton. Como dice Sheldon Cooper, él no hubiera necesitado la manzana para darse cuenta de las leyes. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento, rectilíneo uniforme. Mientras no actúe Atención, ninguna fuerza neta sobre él. No lo encuentro, tío. Esto tiene uso de rasca. ¿Por qué cuando yo le doy una patada a una pelota? La pelota se para. Llega hasta aquí y se para. Si Newton dice que todo cuerpo permanece en reposo, el movimiento rectilíneo uniforme, mientras no tiene ninguna fuerza. Tiene que actuar una fuerza. En este caso lo que actúe es la fuerza de rozamiento. La velocidad tiene esta dirección, pero la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Así que finalmente la pelota se para. ¿Vale? La fuerza lo que hace es cambiar el movimiento. Si yo tuviera una pelota perfectamente lisa y un suelo perfectamente liso y no hubiera rocimiento. Si yo le diera una patada a una pelota, le aplicara una fuerza, la pelota cogería una velocidad y seguiría con esa velocidad hasta el infinito. ¿Claro? ¿Entonces qué manera? ¿Claro? ¿Claro? Volvería a mí, claro. No. Bueno, sí. Llegaría al fin del universo. Pasaría por el principio y llegaría a otra vez. ¿Pas que tendrás que esperar un ratito? ¿Qué formas tengo yo de variar la velocidad? Aplicar una fuerza. Si yo me pongo aquí y empujo la pelota, la pelota se para. Entonces la fuerza tiene que ser contra el movimiento. Entonces se para. También puedo hacer que la pelota vaya más rápido. ¿Cómo? Dándole patas más fuerte cada vez. Si aplico la fuerza en el sentido del movimiento, lo que hago es aumentar la velocidad de la pelota. Pero no solo puedo cambiar la velocidad de la pelota. También puedo cambiar la dirección del movimiento. Aquí lo que cambio es el sentido. Si quiero, si le doy fuerte la puedo parar y si le doy para allá cambia el sentido. Aquí cambio el módulo de la velocidad. Es decir, la velocidad es más grande. Pero también puede cambiar la dirección de la velocidad. Vista desde arriba, la pelota va. Para la luz. Ya puede llegar un momento en que yo le quiero dar una pata de lado. Entonces si yo aplico una fuerza perpendicular a la velocidad, ¿qué va a hacer la pelota? O la pelota va a cambiar la dirección. Ahora sí. Entonces no siempre se cambia el módulo de la velocidad, acelera, acelera, acelera. Sino también cambia la dirección. ¿Qué más? Dice que no actúe ninguna fuerza neta. ¿Qué quiere decir que actúe una fuerza neta? Que la diferencia de la fuerza es distinta de cero. Porque si tú tienes una pelota y yo le doy una pata con una fuerza y tú le das la misma pata con una fuerza contraria, realmente no está actuando ninguna fuerza. Porque se restan las dos y da cero. O sea, la pelota se queda en el mismo sitio. La diferencia de la fuerza tiene que ser negativa. La resultante de sumar toda la fuerza tiene que ser distinta de cero. Por eso dice fuerza neta. Bueno, por más de cambiar el movimiento de un cuerpo. Aplicando una nueva fuerza. La fuerza puede ser en el mismo sentido, aumenta la velocidad. En distinto sentido, disminuida la velocidad. Y puede ser en distinta dirección, con lo cual cambia la dirección del movimiento. Eso es lo que dice la primera ley de mí.